7 de la mañana, 25 minutos, volvemos al Valle del Cauca, nos vamos a Tuluá, donde amanecemos con esta desafortunada tragedia, 49 personas muertas luego de un incendio que se registró en horas de la madrugada en uno de los pabellones de esta cárcel de Tuluá. Ahí vemos a esta hora las imágenes de lo que se está viviendo. Allí vemos las personas, los familiares que llegaron desde muy temprano luego de conocerse esta noticia, familiares que tienen a sus personas en esta cárcel a sus familiares y están reclamando que les den alguna información sobre qué pasó con sus familiares. Hasta el momento lo ha confirmado el propio INPEC, son 49 personas muertas, más de 50 personas que resultaron lesionadas, heridas que ya fueron trasladadas a distintos centros asistenciales, una emergencia que se presentó hacia la 1 y 30 de la madrugada, un intento de fuga, los reclusos prendieron fuego a los colchones, un intento de riña, enfrentamiento con las autoridades y pues se presenta esta emergencia que ya ha rechazado y ha pedido investigación el presidente Iván Duque, también se ha pronunciado el presidente electo Gustavo Petro. Son las imágenes que tenemos a esta hora de la cárcel de Tuluá luego de presentada esta emergencia donde además el INPEC está haciendo conteo de reclusos.